Y de este grande Fijarecord viene el grupo Ñaupa Es el sentimiento Ñaupa Música En mi infancia te conocí, ya me enamoré de ti En mi infancia te conocí, ya me enamoré de ti Porque tus ojos son muy lindos y sin ti ya no sé vivir Porque tus ojos son muy lindos y sin ti ya no sé vivir Con mi alma yo te quiero porque tú y eres para mí Con mi alma yo te quiero porque tú y eres para mí Pero yo no puedo amarte y tampoco te soñaste Pero yo no puedo amarte y tampoco te soñaste Ay guandrillo, ¿por qué me abandonaste? Ha pasado mucho tiempo y no te puedo olvidar Ha pasado mucho tiempo y no te puedo olvidar Porque yo no sé qué haría sin tu cariño al corazón Porque yo no sé qué haría sin tu cariño al corazón Cuando yo no sé qué haría sin tu cariño al corazón Cuando yo a ti te conocí, no pensé en tu cariño al corazón Ahora solo puedo decirte que sin ti ya no soy feliz Ahora solo puedo decirte que sin ti ya no soy feliz Y cómo suena esa guitarra, cancro Cómo se baila, cómo se goza ¿Y dónde está la gente de Pecuche? 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 La humanidad